Hermanos, muy buenos días, hay tantas expresiones de gozo por el reencuentro, cuéntenme una cosa, después de pandemia este es el primer encuentro grande que tiene, cierto no se puede decir que somos, por bondad de Dios, supervivientes, sobrevivientes, cierto, se puede decir, se puede decir, y yo creo que esto nos hace apreciar más la vida, el amor, la familia, pongámonos un momento de pies, por favor. Vamos a darle un saludo a la Santísima Virgen María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Hermanos, en esta predicación vamos a tomar un enfoque bíblico. Nuestro Señor Jesucristo advirtió varias veces el peligro de empezar bien y extraviarse del camino. Voy a empezar recordando textos, pero no voy a dar las citas, las citas bíblicas usted las busca. Por ejemplo, dijo nuestro Señor, el que persevere hasta el final, ese se salvará. El que persevere hasta el final. Otra cita de San Pablo, en hechos de los apóstoles, nada más le doy esa indicación, importante que usted vaya escribiendo estos textos, para que luego busque las citas, y para que la palabra siga resonando en su corazón. San Pablo dijo a una comunidad, hay que pasar muchas cosas para entrar al reino de Dios. Eso está en hechos de los apóstoles, o está en alguna de las cartas de Pablo, usted lo va a averiguar. Tomemos juntos estos dos textos. Cristo que nos dice, el que persevere hasta el final se salvará. Y Pablo, su apóstol, que nos dice, hay que pasar por mucho para entrar al reino de Dios. Es evidente entonces que la perseverancia, no es perseverancia en la tranquilidad, en la comodidad, o como decía Santa Teresa de Jesús, en el regalo. La perseverancia es en el combate y en la prueba, en la dificultad y en la tentación. Vamos con otro texto bíblico. Cuando llegó el momento de su pasión, Cristo dijo a sus tres apóstoles más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, El Espíritu está pronto, pero la carne es débil. ¿Por qué nos dice Cristo estas palabras? Pues porque quiere advertirnos que nuestra condición carnal, en la que reside nuestra debilidad y también nuestra tendencia al placer desordenado, es decir, la concupiscencia. En nuestra carnalidad, habrá más de una vez un impulso que quiere frenarnos. Esa advertencia de Cristo, el Espíritu está pronto, la carne es débil. Tercer ejemplo, en la conocidísima parábola del Sembrador, Cristo nos habla de distintos terrenos. Uno de esos terrenos es aquel pedregoso, terreno pedregoso, que no tiene mucha profundidad, donde la semilla cae y pronto germina, pero así como pronto germina, pronto se muere. Todas estas advertencias y otras más que podríamos sacar de la Biblia, nos invitan a la humildad, a la vigilancia y al cultivo de la verdadera virtud. Porque también nos advierte la primera carta de San Juan, con estas palabras, salieron de nosotros, pero no eran de los nuestros. Palabra con la cual se advierte de personas que estuvieron en la comunidad, pero que lamentablemente perdieron el camino. Estas advertencias bíblicas no se quedan en las páginas de la Escritura. Me comentaba alguien que antes de la pandemia, matrimonios en Victoria tenía cerca de 5 mil, entiendo yo, 5 mil servidores, personas comprometidas, lo cual es algo muy bello. Después de la pandemia, y hay que decir, gracias a Dios, no por causa de muerte, ese número se ha reducido a menos de la mitad. Es lo mismo que ha sucedido en todas partes. En muchos lugares, los que estamos trabajando por el Evangelio comprobamos lo mismo, que no todos los que se encerraron en sus casas durante la pandemia, salieron luego de sus casas para congregarse en sus comunidades de fe. Es significativo que algunos obispos, tanto en mi país, que conozco, como en otros países, como Estados Unidos, les han dicho expresamente a los sacerdotes, ya no transmitan más la misa por internet, porque hay gente que se quedó en la comodidad, se quedó en la comodidad, ver la misa por internet, mientras estoy lavando los platos, o mientras estoy dándome vueltas en la cama, o cualquier otra actividad. ¿Qué demuestra esto? Que las palabras de la Escritura, como siempre, son acertadas, son oportunas, son reales. El Espíritu está pronto, pero la carne es débil, sólo el que persevere hasta el final se salvará. Por eso, hermanos, ya que la Escritura nos trae estas exhortaciones, conviene que nosotros vayamos a la misma Escritura, para que nos enseñe cómo es que se pierde el camino. Es decir, ¿por qué el pueblo de Dios, en más de una oportunidad, se apartó del Señor? Esta realidad se expresa en la Biblia con la palabra rebeldía, y también se expresa con una imagen, son un pueblo de dura serviz, serviz, cuello, dura serviz, dura serviz, ¿qué quiere decir? Que no, no baja el cuello, no bajamos el cuello, para ser dóciles al Señor. La cosa llega a tal punto, que en el profeta Ezequiel, la manera como Dios se refiere a su pueblo, casi de modo constante, es, son casas rebeldes, casas rebeldes. Pero, ¿por qué se llega a la rebeldía? ¿Por qué muchas veces, se cumple en nosotros, lo mismo que San Pablo, les corrigió a los gálatas, aunque el contexto de ellos, era muy distinto al nuestro? Hay una frase, que salió precisamente, en la Santa Misa, por estos días. ¿Cómo es posible, dice Pablo, que habiendo empezado en el Espíritu, terminen ahora en la carne? Y esta palabra, de Pablo, se cumple también en nuestro caso, porque a veces nos entusiasmamos, pero, después, nos desanimamos. O sea, que lo que vamos a hacer, en esta predicación, es básicamente, una anatomía, del desánimo. Vamos a estudiar, ¿por qué, el corazón, se vuelve rebelde? Vamos a estudiar, la imperseverancia, y la vamos a estudiar, en la fuente, de nuestra fe, que es la Sagrada Escritura. Ya que he mencionado, a Ezequiel, miremos, esta palabra, que aparece, en el capítulo 20, Ezequiel 20, versículo 8. Se rebelaron contra mí, esta es la queja de Dios, se rebelaron contra mí, y no quisieron escucharme, no arrojaron las cosas detestables, que les atraían, ni abandonaron los ídolos de Egipto. Ezequiel 28. Hay varias cosas, que aprender, de esta cita bíblica, que es, tan concisa, y tan abundante, en su contenido. En primer lugar, observemos, el vínculo, entre la idolatría, y la sordera, porque dice, el Señor, a través de su profeta, no quisieron escucharme, ¿por qué? Porque no arrojaron, los ídolos detestables. El ídolo, vuelve sordo el corazón, no quieren escuchar, porque ha entrado en ellos, la idolatría. O sea, que la primera causa, de rebeldía, que encontramos, es la presencia, de ídolos, en nuestra vida. Para algunos, protestantes, de manera ingenua, digo esa palabra, caritativa, el tema, de la idolatría, es un tema, de cosas, de objetos. Tengo un video, en YouTube, que habla, sobre la lectura, de la Biblia. Y cerca del lugar, donde se hizo, esa predicación, eso fue, en Ciudad de Panamá, hay una hermosa, imagen de la Virgen. Algún protestante, me escribió, diciendo, más o menos, estas palabras, esa clase, de comentarios, ofensivos, yo los borro, pero yo los puedo leer. me decía, este protestante, su predicación, es buena, pero no entiendo, por qué tiene, ese muñeco al lado, refiriéndose, con la palabra muñeco, a la imagen, de la Virgen. para el protestante, el tema de la idolatría, es ingenuamente, sencillo, para ellos, es un problema, de cosas, de objetos, y yo digo, para mi corazón, y para mi interior, ojalá, ojalá, el tema de la idolatría, se resolviera, simplemente, votando objetos, no, el problema, no es la imagen, el problema, no son los objetos, el problema, son los ídolos, que tenemos, en nuestro corazón, y el problema, es que esos ídolos, nos vuelven sordos, según advierte, Ezequiel, capítulo 20, en el versículo 8, el salmo 95, que es el salmo, con el que la iglesia, abre la oración, de la liturgia, de las horas, todos los días, dice, en la numeración, de la liturgia, aparece como 94, ojalá, escuchéis hoy, su voz, no endurezcáis, vuestro corazón, el ídolo, endurece el corazón, el ídolo, vuelve al corazón, impermeable, a la voz del Señor, el ídolo, nos hace rebeldes, porque primero, nos hizo sordos, esto quiere decir, que sólo hay una manera, de escuchar la voz de Dios, de escuchar la voz de Dios, y es, lo que nos manda, de Euteronomio, capítulo 6, versículo 4, y siguientes, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, si Dios, no es lo primero, la sordera, ya entró en tu alma, y por eso, la resolución, de poner a Dios, de primero, la resolución, de decirle, tú eres el primero, el primero, en mi vida, el primero, en mi matrimonio, el primero, en mi familia, el primero, en mi noviazgo, tú eres el primero, cada vez que usted, le dice a Dios, tú eres el primero, se le destapa, rompió el oído, tú eres el primero, es la clase maravillosa, que destapa el oído, hace unos años, tuve yo mismo, un problema en el oído, por estas cosas, que a tantos, nos han sucedido, acumulaciones, indebidas de cera, tan feo decir eso, pero eso fue lo que pasó, entonces, me lleva, donde el especialista, le tiene que hacer, un baño especial, con glicerina, y no sé qué más cosas, y empieza, a destaparse el oído, es una experiencia, muy bonita, empezar a oír, recuperar el oído, yo no estuve, completamente sordo, pero estaba, con un fastidio, terrible, lo que te destapa el oído, lo que te saca la acera, es repetirle al Señor, tú eres el primero, y en ese sentido, la hermosa espiritualidad, que Dios le ha dado, a matrimonios en victoria, que es espiritualidad, eucarística, tiene todas las vitaminas, espirituales, para que tú, te salves de esa sordera, cada visita al Santísimo, es una manera de decirle, tú eres el primero, el primero, pero hay otro aspecto, que quiero destacar, de esta cita bíblica, algo que me tomó, por sorpresa, mira lo que dice aquí, no abandonaron, los ídolos, de Egipto, no abandonaron, los ídolos, de Egipto, esto me tiene impactado, y quiero explicarte, por qué, el segundo libro, de los macabeos, nos cuenta, que en una batalla, en la que participaban, los hebreos, muchos, cayeron muertos, y al rescatar, sus cadáveres, que es un deber, para todo judío, el judío, trata con un respeto, muy grande, el cadáver humano, de eso, lo hemos, recibido nosotros, todavía, con mayor razón, los cristianos, porque nosotros, creemos, en la resurrección, de la carne, bueno, al ir a rescatar, los cuerpos, de los soldados, que habían caído, entre sus ropaques, se encontraron, ídolos, estaban luchando, a nombre de Dios, y llevaban, ídolos, en contra de Dios, no es maravilla, que hayan caído, en la batalla, y que hayan fracasado, en su intento, no se puede dar, las peleas, de Dios, con ídolos, con ídolos, en nuestro pecho, en nuestro corazón, en nuestra ropa, o donde sea, no se puede, dar la batalla, de Dios así, y por eso, este encuentro, tan alegre, tan hermoso, tiene que ser, también, un encuentro, de purificación, es necesario, que nuestros corazones, se purifiquen, porque ustedes, se llaman, matrimonios en victoria, y bueno, y niños en victoria, y todos en victoria, pues victoria, que significa, victoria, significa, que hay combate, si no, no se hablaría, de matrimonios en victoria, pues si tú, estás en combate, y si quieres, que haya victoria, revisa tu corazón, me parece, impresionante, que el profeta Ezequiel, atención, el profeta Ezequiel, es del siglo VI, antes de Cristo, el éxodo, es del siglo XIII, antes de Cristo, es decir, son como unos, 700 años, y dice el profeta Ezequiel, que la gente, conservaba ídolos de Egipto, hasta donde, pregunto yo, hasta donde llega, la obstinación, del corazón humano, pero hay otro dato, eran ídolos, de Egipto, y como llama, la Biblia, a Egipto, lo llama, la tierra, de esclavitud, la tierra, donde te maltrataron, la tierra, donde te usaron, la tierra, donde te engañaron, eso es Egipto, en la Biblia, llamada también, tierra de tinieblas, eso es Egipto, en la Biblia, la tierra, donde te maltrataron, te usaron, y te engañaron, ¿no te parece, cosa sorprendente, hermano querido, no te parece, sorprendente, que conservaban, ídolos de Egipto, ídolos de la tierra, donde, los engañaron, los maltrataron, los usaron, porque el faraón, según cuenta la Biblia, allá en el éxodo, usó a los hebreos, para la construcción, de las ciudades, granero, entonces, hermanos queridos, es, asunto, de asombro, es cosa, de asombro, que conservaban, ídolos, del lugar, donde los maltrataron, donde los usaron, pero es que, eso es lo mismo, que pasa, con nosotros, porque nosotros, hermanos, estamos hechos, del mismo barrio, que esta gente, que, que se describen, la Biblia, el barrio de ellos, es nuestro barrio, como se aplica, por ejemplo, esto, de conservar ídolos, que maltrataron, mira, voy a dar, voy a dar, voy a dar, solo un ejemplo, una de las cosas, que creció, en la pandemia, lo digo, con dolor, una de las cosas, que creció, en la pandemia, fue el consumo, de pornografía, en hombres, y en mujeres, yo, que todos, tenemos, claro, el daño, que causa, la pornografía, también, en las parejas, de hecho, la pornografía, es, ya, una infidelidad, el hombre, que consume pornografía, ya, está cometiendo, adulterio, en su corazón, según las palabras, de Cristo, en San Mateo, la pornografía, destruye, la fidelidad, es decir, la pornografía, te usa, maltrata, tu matrimonio, pudre, pudre, tu matrimonio, lo pudre, así como pudre, tu alma, y sin embargo, hay gente, lo sé por experiencia, en el sacramento, de la confesión, escuchando, hay gente, que lleva, la pornografía, hasta la alcoba, matrimonial, con cualquier pretexto, incluso, con pretexto, de cierto estímulo, o lo que sea, que es eso, sino lo que nos dice, Ezequiel, capítulo 20, que es eso, lo que te pudre, lo que te daña, y lo estás llevando, al hogar santo, yo me estoy acordando, de una costumbre, muy bella, que existía, en la iglesia católica, en la edad media, esto suena, como un paréntesis, pero ya verán, que es muy hermoso, como se celebraban, los matrimonios, en la edad media, pues, en una ciudad típica, la historia, que yo leí, era de un poblado, antiguo, de Francia, en una ciudad típica, el matrimonio, se celebraba, hacia mediodía, luego había, una, un banquete, en el que participaba, la mayor parte, del pueblo, y sabes, como terminaba, la fiesta, la fiesta, terminaba, con el sacerdote, acompañando, a la pareja, a donde, los acompañaba, al lugar, donde iban a vivir, y los acompañaba, a la cama, donde se iban a acostar, porque hay un nombre, para la cama, matrimonial, se llama, el tálamo, la cama, matrimonial, es el lugar, de la entrega, porque en la cama, es donde ese hombre, se hace de ella, y esa mujer, se hace de él, por eso, la cama matrimonial, que se llama, el tálamo, el tálamo, es el lugar, de la ofrenda, es el lugar, de la entrega, entonces, piensa, en una mujer, católica, esta mujer, católica, como es católica, pues ella, pertenece a Dios, ella es de Dios, bien dice, el apóstol, San Pedro, habéis ido, comprados, a precio, precio de sangre, esta mujer, es de Dios, pero cuando esta mujer, se acuesta, con su esposo, ella, se entrega, a él, sin romper, su vínculo, con Dios, como puede, la mujer, entregarse, a su esposo, sin romper, su entrega, a Dios, la mujer, puede hacer eso, porque ese esposo, se lo dio Dios, porque ese esposo, es presencia, de Cristo, en la vida de ella, según dice, Efesios, capítulo 6, porque ese esposo, es instrumento, de la santidad, de ella, que es la gracia, del sacramento, por eso, ella no rompe, su fidelidad, a Dios, cuando ella, se entrega, a su esposo, con lo cual, quiero decir, que la entrega, estoy hablando, de entrega sexual, por supuesto, la entrega sexual, de ella, a su esposo, está unida, a su fe, ella, no rompe, su fe, cuando se entrega, a su esposo, ¿qué hacía, el sacerdote, el sacerdote, acompañaba, con una procesión, acompañaba, a los novios, ya casados, a los nuevos esposos, los acompañaba, hasta el tálamo, de manera, que el mismo altar, quedaba representado, por ese tálamo, que costumbre, tan bonita, el sacerdote, frente al altar, de la eucaristía, había sido, el testigo, de la iglesia, para ese sacramento, frente al altar, de la eucaristía, y al final del día, frente al altar, de la entrega matrimonial, es decir, en el tálamo, bendecía, el amor de ellos, los bendecía, dos veces, en la iglesia, y en el tálamo, para que nunca, se les olvide, a ellos, que el tálamo, es como un altar, por eso, por eso, porquería, que se haga, cualquier, palabra, sucia, inapropiada, denigrante, o insultante, que se pronuncie, en el tálamo, tiene, prácticamente, un carácter, de sacrilegio, porque, el tálamo, es lugar, santo, es lugar, donde, te entregas, de manera, indivisible, a tu esposo, o a tu esposa, porque, bien dice, San Pablo, en la carta, a los romanos, el cuerpo, del hombre, ya no es de él, es de ella, de la esposa, el cuerpo, de la esposa, ya no es de ella, es de él, impresionante, el tálamo, es el lugar, santo, desde que hice, ese pequeño estudio, sobre el matrimonio, en la edad media, he llegado, a una conclusión, que yo no sé, si les guste a ustedes, mi conclusión, es esta, en muchas casas, católicos, piadosos, tienen lugares, especiales, a los que llaman, un oratorio, muy bello, ahí tienen, una cruz, por ejemplo, tienen, alguna imagen, un escapulario, ya sabemos, que eso no tiene, problema de idolatría, entendiendo bien, las cosas, y para muchas personas, lo digo, cuando me invitan, a sus casas, tienen, como ese, cariño, y ese detalle, de invitar al sacerdote, para que conozca, el oratorio, venga padre, conozca el oratorio, y le muestran a uno, pero sabes, lo que yo siento ahora, lo que yo siento ahora, es que donde hay, sacramento del matrimonio, solo donde hay, sacramento del matrimonio, solo, en el sacramento del matrimonio, el lugar santísimo, de la casa, no es el oratorio, ese está bonito, pero el lugar santísimo, es el lecho matrimonial, es el tálabo, porque es el lugar, donde ese hombre, se entrega a ella, donde ella, se entrega a él, y ambos, se entregan a Dios, hay que recuperar, la santidad, del talabo, esto no me lo invento yo, busquen la carta, a los hebreos, le dije que esto era bíblico, veo gente, que no toma apuntes, ya me está dando, una alergia, una cosa, que me agarra a mí, cuando no escriben, porque yo digo, tendrán tanta memoria, Dios mío, pero no voy a pelear, yo prometí, que no iba a pelear, no voy a pelear, mejor dicho, voy a esa mirada al pecho, el ex es, busquen la carta, a los hebreos, donde dice, que nadie ofenda al tálabo, ahí está, en la carta, a los hebreos, búsquenlo, buena traducción biblia, porque es el lugar, santo de la casa, ay, pero yo traje, una botellita, con agua de lourdes, Dios te bendiga, Dios te bendiga, que bueno, pero es que yo tengo, una religia, de un padre muy santo, Dios te bendiga, pero el lugar santo, de tu casa, es el tálabo, si hay sacramento, al matrimonio, si no hay sacramento, al matrimonio, no te digo el nombre, que le da la biblia, a ese lugar, dejemos así, pero donde hay sacramento, del matrimonio, el tálabo, es el lugar santísimo, y por eso, es muy importante, que ustedes, vigilen, las conversaciones, los actos, y las actitudes, que tienen en el tálabo, porque es el lugar, santísimo, de la casa, hombre, que me escuchas, que solo salgan, de tu boca, palabras de respeto, cariño, y bendición, para la mujer, que Dios te dio, sobre todo, cuando estén, en el tálabo, es que, te hablan, con todo el amor, que les tengo, aquí te están hablando, 30 años, de sacerdocio, porque yo, este año, cumplí 30 años, de sacerdote, por cierto, no recibí, ningún regalo, de Costa Rica, pero eso no, de ninguna manera, destruye, mi amor, hacia Costa Rica, cumplí 30 años, de sacerdote, las heridas, más profundas, se las causan, en el tálabo, pero las bendiciones, más grandes, también vienen de ahí, bueno, porque llegamos, a esto del tálabo, porque estábamos, diciendo, que, la pornografía, es la introducción, del ídolo asqueroso, en el lugar santísimo, para dar un ejemplo, de lo que dice, Ezequiel capítulo 20, cargar sus ídolos, de Egipto, cuidado con cargar ídolos, de Egipto, y te voy a dar otro ejemplo, que es menos dramático, que la pornografía, pero que es igualmente, cierto, les quiero contar, amigos, que muchas veces, al llegar a la casa, llegamos con una carga pesada, por el tráfico, o el tránsito, que dicen aquí en Costa Rica, por el tránsito, porque, mi jefe, me maltrató, no reconoce mi trabajo, porque un negocio, que iba a salir, y que era espectacular, no se pudo, porque tengo problemas, con los compañeros del trabajo, por cualquier otro motivo, llegamos cargados, yo les digo con todo amor, está bien, que tú encuentres un descanso, al compartir con tu esposa, o al compartir con tu esposo, aquello que te agobia, está bien, pero ten cuidado, no vaya a suceder, que tú estés trayendo, la presión, la agresividad, la violencia, que muchas veces, vemos en el mundo, la estés trayendo, al santuario, de tu casa, todos necesitamos, desahogarnos, y no está mal, que tú le hables, con confianza, a tu esposa, o a tu esposo, o a tu papá, al fin, a alguien, y desahogues un poco, tu corazón, que está agobiado, se entiende perfectamente, pero una cosa es, desahogarte un poco, porque tú también, lo necesitas, y otra cosa es, trasladar a la casa, los problemas de la oficina, o trasladar a la familia, los problemas del mundo, tu familia es sagrada, tu matrimonio es sagrado, entonces, ten cuidado, de no pasarle, a tu esposa, la violencia, que tú experimentas afuera, que es el caso, de algunos, o de muchos, por última vez, digo, está bien, un desahogo, un comenzar, mira, vengo mal, vengo tenso, no funcionó esto, me fue mal con esto, es una conversación bella, entre esposos, o en familia, pero eso es una cosa, otra cosa es, cuando tú llegas, con toda la agresividad, el individualismo, y el egoísmo del mundo, y vas a trasladar, eso no importa, eso sí no, por favor, eso sí no, cuando tú vayas, llegando a tu casa, tú tienes que experimentar, este es otro ambiente, aquí, aquí es otra cosa, porque si tu casa, se convierte, en un lugar, de paz, siempre podrás, reconstruir, tus fuerzas, al contrario, si en la casa, se recarga, toda la basura, que a veces, nos ofrece el mundo, vas a destruir, el único lugar, de tu reposo, vamos, con otro texto, bíblico, que otra cosa, nos hace rebeldes, nos hace rebeldes, a veces, la prosperidad, a veces, la misma prosperidad, que en el fondo, es una bendición de Dios, nos puede hacer rebeldes, como va a ser, escuchemos, Nehemias, capítulo 9, versículo 28, les recuerdo, que, el libro de Nehemias, describe, la situación, después, del destierro, es decir, que la escena, se sitúa, en el siglo, quinto, antes de Cristo, leo, así dice, Nehemias, sobre la manera, como obraba, el pueblo, cuando, cuando, tenían, descanso, volvían, a hacer, lo malo, delante, de ti, por eso, tú, los abandonabas, en mano, de sus enemigos, para que, los dominaran, y cuando, clamaban, de nuevo, a ti, tú, oías, desde el cielo, y muchas veces, los rescataste, conforme, a tu compasión, que, nos está, describiendo, Nehemias, aquí, es el, círculo, de la red, del día, del cual, nos habla, también, el libro, de los jueces, también, el libro, de los jueces, describe, esto, mira, el capítulo, primero, del libro, de los jueces, y verás, que se describe, este mismo ciclo, como, es este ciclo, me va bien, y empiezo, a olvidarme, de Dios, que significa, eso, menos oración, menos tiempo, para el apostolado, más disculpas, y más repetir, la frase, cuelga, yo también, tengo derecho, me va bien, empiezo, a olvidarme, de Dios, dice aquí, cuando tenían, descanso, volvían, a hacer, lo malo, delante, de ti, cuando tenían, descanso, entonces, me va bien, me olvido, de Dios, lejos, de Dios, me va mal, cuando me va mal, grito, Dios, Dios, es compasivo, Dios, escucha, Dios, rescata, Dios, me salva, cuando Dios, me salva, me va bien, cuando me va bien, me olvido, de Dios, oye, esto es tan cierto, que la mayor parte, de nosotros, hemos llegado, a Dios, en medio, de una crisis, o de un problema, a ver, los valientes, y me toca ser valiente, también a mí, los valientes, levanten la mano, a aquellos, que llegaron a Dios, probablemente, a los retiros, de que el matrimonio es en victoria, llegaron a Dios, por una crisis, una enfermedad, un problema, estaban a punto de separarse, levanten la mano, levanten la mano, hay muchas manos, la mayor parte de nosotros, levantaban la mano, por un traje de Neemías, capítulo 9, vale para nosotros, nos volvemos rebeldes, cuando debíamos estar, más agradecidos, cuando tenemos, más para agradecer, es cuando muchas veces, nos volvemos, más duros ante Dios, ¿por qué? por una frase, una frase lamentable, una frase, que es la gran estrategia, del marketing, del mundo, que esa frase es, tú te lo mereces, tú te lo mereces, y uno empieza, a analizarse y dice, oiga pues si, yo me lo merezco, realmente yo me lo merezco, yo me merezco, este paseo, yo me merezco, esta discoteca, yo me merezco, esta comida, yo me merezco, este descanso, yo me lo merezco, yo, yo, alabado sea mi yo, bendito mi yo, eh joven bendito, ya entronizaste, tu ejemplo hermano, todo empieza, pues yo me lo merezco, yo me lo merezco, que tiene muchas variantes, una variante, una variante es esta, yo para eso trabajo duro, caramba, para eso trabajo duro, yo me lo merezco, recordemos hermanos, que hay una gran tendencia, en el corazón humano, una gran tendencia, a regresar al paraíso, ¿por qué crees que Dios, puso un querubín, con una espada de fuego, impidiendo el regreso, de Adán y Eva al paraíso, ¿por qué crees que puso, ese querubín ahí? pues por dos razones, primera razón, porque ellos querían devolverse, la naturaleza humana, herida por el pecado, no perdió el gusto, por la buena vida, la comodidad, la prosperidad, y que mi voluntad, se haga en todo, acuérdate, la oración del ego, que por supuesto, es una oración maldita, la oración del ego, es que se haga mi voluntad, en la tierra, y en el cielo, mi voluntad, la oración bendita, es, hágase tu voluntad, en la tierra, como se hace en el cielo, la oración maldita, es, que se haga mi voluntad, la mía, en la tierra, y en el cielo, la oración maldita, es la de la magia, que se haga mi voluntad, por eso, toda magia, es maldición, toda magia, la oración maldita, es que se haga mi voluntad, la mía, mi gusto, es todo, que yo esté satisfecho, y después más, que esté repleto, y siempre, siempre exitoso, por eso, es muy importante, hermanos queridos, es muy importante, volver a la frase, que dijimos al principio, tú primero Señor, tú primero, porque si Dios está primero, Él sabe cómo administra, el éxito y el fracaso, bien dice, el primer libro de Samuel, capítulo 13, boca de Ana, la mamá de Samuel, Él da la muerte y la vida, hunde del abismo y levanta, da la pobreza y la riqueza, Dios es el que sabe cómo me lleva, y Dios no te va a llevar únicamente, por dificultad, prueba, dolor, prueba, sufrimiento, dificultad, ataque, persecución, ataque, Dios también sabe cómo te da el descanso, por eso dice San Pablo, en una de sus cartas pastorales, nos dio descanso, para que no tuviéramos, sólo prueba sobre prueba, Dios sabe lo que te da, pero es Dios, el que sabe cuándo te da prosperidad, cuándo te da salud, cuándo te da éxito, y Dios sabe cuándo te conviene, que te salgan las cosas regular, y que te salgan mal, a Dios también le sirve en su plan, a veces le sirve que las cosas nos salgan mal, y hay mucha gente muy santa, a la que las cosas le salieron mal, al mismo Pablo, ay Pablo cuánto lo quiero, el mismo Pablo cuando fue a predicar a la ciudad de Atenas, preparó su mejor discurso, ay pero qué potente discurso el de Pablo, Ateneces, veo que sois casi nimios en lo que toca religión, porque recorriendo nuestras calles, encontré una estatua al Dios desconocido, a ese que venirá y sin conocer os vengo a anunciar, estas son las palabras con que empieza el discurso de Pablo, está en Hechos de los Apóstoles, entonces Pablo, con su mejor discurso, con toda su oratoria, yo no me imagino así, Ateneces, así y con toda su oratoria, ¡fracasó! ¿Has oído hablar de la carta de San Pablo a los Atenienses? No, no, fracasó, no pudo fundar comunidad en Atenas, fracasó, Dios sabe cuando te da fracaso, Dios sabe cuando te da éxito, lo importante es saber que es la voluntad en la que se cumple en nosotros, además hay éxitos que son caramelos envenenados, y esto tienta especialmente a las personas que tienen muy buen desempeño profesional económico, ¿por qué? porque miren lo que he visto que está sucediendo en muchos lugares y probablemente con esto perderé unos cuantos amigos, pero tengo que decirlo en el nombre del Señor, miren lo que les está pasando a algunos papás y mamás, con gran esfuerzo lograron un cierto patrimonio y un nivel estable de vida, pero existe siempre la tendencia en todos los papás y mamás, avanzar a los hijos a mayores alturas, si yo con gran esfuerzo logré ser un profesional, ahora quiero que mis hijos tengan maestrías y doctorados, si yo con gran esfuerzo hablo español y un poquito a little bit of English, pues ahora quiero que mis hijos hablen español, inglés, chino, porque el que no hable chino, pues no entiende nada el estadio, necesito que mis hijos hablen chino, inglés, español, y alguno, que puede ser alemán, español, tal vez alemán, y si yo estudié en la universidad de San José, yo quiero que mis hijos se proyecten a la universidad de Amsterdam, quiero que mis hijos vayan a Oslo, a Tokio, a la Estación Espacial Internacional, los papás siempre quieren la luz de los hijos a grandes alturas, por eso es la Estación Espacial, entonces ¿qué se encuentra aún? Estas son historias de un sacerdote camino de la vejez, ¿qué se encuentra aún? Después de que ya mandaron a su hijo a Amsterdam, y se le llenaba la boca, mi hija está en Amsterdam, está haciendo un postdoctorado, pobrecita, pues le ha tocado aprender holandés, inglés, francés, chino nunca pudo aprender, pero está ganando el sueldo que nunca se ganó, ni su mamá, ni su papá, ni su tío, ni su tía, ni el micrófono, ese hijo se está ganando el dinero, que no se gana nadie, esa hija, mira, nos manda fotos desde todas partes, la hija tomándose un selfie con un pingüino, la hija en paracaídas junto a un águila empicada, la hija con cuatro abortos, atea, viviendo con otra mujer, padre por favor, reza por mi hija, es que es malo estudiar en Amsterdam, es que es malo saber cuatro idiomas, es que es pecado sacarse selfies con un pingüino, claro que no, lo que te estoy diciendo es la frase del principio, Dios primero, y por eso cuando tu hija te venga a decir, papi, he estado pensando, mira, salió un programa de doctorado en Oslo, después de que ella hable 45 minutos, de todo lo maravilloso que es Oslo, las calles de Oslo, el zoológico de Oslo, el museo de Oslo, y los guapos que son los osleños, después de que tu hija te hable 45 minutos, tú te le quedas mirando con ese amor que solo puede tener un papá o una mamá, y le dice, ¿y tu fe? no te voy a decir que no, solo quiero saber que has pensado tú, sobre tu fe, a veces, nos obluvila tanto lo que dice Nehemias 9, nos obluvila tanto la prosperidad, mi hija está en la estación espacial internacional, y el otro hijo está en el proyecto a Marte, o sea, son una familia cósmica, cada hijo en un planeta, y la fe, cuando te estés muriendo, ¿a qué te van a saber los cuatro idiomas que habla tu hija, o los cuatro nietos que murieron en su vientre? Esa es la pregunta que te tienes que hacer, porque tu gran encargo, la razón por la que Dios te dio hijos, no es para ver que tantos idiomas caben en un cerebro humano, si los puede tener, ¡Gloria y viticad! Si puede tener todos esos idiomas, bendito sea, no estoy en contra de los idiomas, no estoy en contra de Amsterdam, de hecho tengo un buen amigo sacerdote en Holanda, un tipo extraordinario, no, no estoy en contra de esos países, ustedes me entienden lo que estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que si no ponemos, a Dios primero en cada decisión, el demonio se ríe de ti, y de tu matrimonio, y de esta asamblea, no se te olvide Lucas capítulo 3, Lucas 3 nos describe las tentaciones de Cristo, y es el evangelista Lucas el único que nos dice esta frase, que cuando el demonio fue vencido por tercera vez, ¿qué hizo? ya derrotado, ya se fue, Mateo dice, se fue, Marcos dice, se fue, Lucas dice, se fue, esperando, una ocasión, entonces te das cuenta, porque lo de la perseverancia es de vida o muerte, cuidado con la prosperidad, la prosperidad no vuelve sordos, cuidado con la prosperidad, que tiene muchas veces cara de idolatría, la pregunta que tú tienes que hacerte, las preguntas incómodas, que tienes que hacerte con respecto a tus hijos, son las siguientes, por eso les dije que iba a perder amigos, pero estoy seguro que el padre de Denis no me rechazará, voy a perder amigos, pero les voy a contar las tres preguntas que todo papá tiene que hacerse sobre sus hijos, las preguntas que no quieren hacerse los papás sobre los hijos, especialmente los papás que son de clase media, clase media alta, clase alta, y estación espacial internacional, tres preguntas que no quieren hacerse los papás, primera pregunta, ¿es mi hijo un adorador? ay padre usted para que pregunta él, pregúnteme si él le va bien en la universidad, pregúnteme si tiene una novia bonita, pregúnteme si ya ganó su segundo sueldo, pregúnteme si está ahorrando para el apartamento, pero me va a preguntar que si mi hija es una adoradora, ay padre yo no sé, eso es lo grave, que no sabes, eso es lo grave, si tú no sabes que tu hijo es un adorador, si tú no sabes que tu hija es una adoradora, es porque probablemente no lo es, y si no es adorador, si tu hijo no es adorador, si tu hija no es adoradora, lo más probable es que no tiene a Dios, en primer lugar en su vida, así de sencillo, que pregunta tan incómoda, o sea me hicieron venir desde por allá, al coliseo de la Salle para oír esto, pues si señor, para eso, para eso, segunda pregunta incómoda, tu hija, que seguramente es muy bonita, hay una edad en la que realmente, Dios le regala la belleza a la mujer, pero eso es así, que esa edad pasa rápido, también es cierto, pero que le regala la belleza, se la regala, entonces tu hija, tu princesa hermosa, querida, tierna, detallista, hazte la segunda pregunta incómoda, para tu hija, tu hija, a quienes está acercando a Cristo, ay padre, usted para que pregunta eso, no, mi hija tiene muchos amigos, ella es muy especial, todos saben que ella es católica, mi hija, mi hija es muy, ella es muy linda, usted la quiera, ella es tan tierna, tan tierna, a veces no se me da unos abrazos, tan lindos, no lo dudo, no lo dudo, no tengo la menor duda, estoy seguro que tus hijos, y tus hijas, son gente llena de amor, pero yo te estoy preguntando aquí, si son de Cristo, esa es la pregunta, porque ese es el éxito, y si no se está logrando ese éxito, quiere decir que nos apartamos, del camino, sin darnos cuenta, entonces va la segunda pregunta incómoda, la primera es, tu hijo es adorador, la segunda pregunta es, tu hijo a quien está acercando a Cristo, esa es la segunda pregunta, y la tercera pregunta, que en cierto modo, condensa todo, la tercera pregunta es, ¿cómo está la vida sacramental, de tu hijo? Es decir, confesión, eucaristía, presencia viva, en la iglesia, ahí es donde está, ese tema, importantísimo, esas son las preguntas vitales, si tu hijo, es adorador, es decir, tiene a Dios claramente, en primer lugar, si tu hijo, tiene un liderazgo espectacular, y está acercando gente a Jesús, si tu hijo, tiene vida sacramental, comulga, se confiesa, y recibe las demás ayudas, que da la iglesia, que no son solamente los sacramentos, si tu hijo tiene eso, en Amsterdam, bien, bien, esa es la gente, que necesitamos para Amsterdam, esos son los que necesitamos, si tu hijo, tiene esas características, con el pingüino, bien, esos son los que queremos, esos son los que necesitamos, si tu hijo, te saca, te saca el selfie, mostrando el indicador, de velocidad, del Chey Kaisen, el train bala, que ya está, en su último upgrade, yo no sé, ya que, cuántos kilómetros por hora, son mucho más, de 300 kilómetros por hora, creo que la meta, de esos japoneses, es llegar, a cerca de 500 kilómetros por hora, y si tu hijo, está en el Chey Kaisen, y está sacándose la selfie, donde está el indicador, de velocidad, porque ese indicador, lo pone en cada vagón, y ahí sale, 498 kilómetros por hora, muy bueno es, pero la pregunta vale, tu hijo es un adorador, allá, en la estación, de Tokio, es un adorador, en el aeropuerto de Narita, el aeropuerto famoso de Tokio, es un adorador, eso es lo que importa, que esté en Narita, o que esté aquí cita, a mí personalmente, no me importa mucho, porque cuando uno se vaya a morir, acuérdate que la última predicación, que hoy es precisamente, sobre la eternidad, cuando uno se vaya a morir, el pingüino, ¿dónde está? Cuando uno se vaya a morir, lo que importa es, si uno ha sido adorador, si uno ha sido evangelizador, y si uno ha vivido, en amistad con Dios, un último punto, creo que estamos algo pasados de tiempo, pero un último punto, tomado de Isaías 65, versículos 2 y 3, extendí mis manos todo el día, aquí es del profeta Isaías, profeta Isaías, Isaías 65, versículos 2 y 3, extendí mis manos todo el día, hacia un pueblo rebelde, que anda por el camino, que no es bueno, en pos de sus pensamientos, un pueblo que me provoca, en mi propio rostro, sacrificando en huertos, y quemando inciensos, sobre ladrillos, a los ídolos, ¿entienden? ¿Qué es lo grave aquí? En pos de sus pensamientos, fíjate como la Biblia misma, nos muestra, que el gran problema de los ídolos, no es el yeso, ni la madera, ni eso, el problema es, sus pensamientos, y viene en nuestro auxilio, hermanos, una palabra muy bella, de nuestro Señor Jesucristo, a sus apóstoles, capítulo 15, de San Juan, ustedes ya están limpios, por la palabra, que les he predicado, por la palabra, la Biblia, sólo conoce una manera, de limpiar el corazón, y a mí me lo dijo una vez, en el sacramento de la confesión, me lo dijo un sacerdote, Dios bendiga, Dios bendiga a ese sacerdote, y a todos los sacerdotes, fui yo a confesarme, y este Padrecito, bendita su sabiduría, me dijo lo siguiente, la manera, de desechar los malos pensamientos, es llenarse de buenos pensamientos, la manera, de limpiar las malas palabras, es llenarse de buenas palabras, la manera, de librarse de las malas obras, es estar ocupado, haciendo las obras del Señor, pero aquí estamos hablando, de los pensamientos, porque Jeremías 17, dice, nada más falso y enfermo, que el corazón, quien lo entenderá, nada más falso y enfermo, que el corazón, quien lo entenderá, y Cristo nuestro Señor, dice, no es lo que viene de fuera, lo que hace impuro al hombre, porque lo que viene de fuera, pasa por el vientre, y se desocupa en la letrina, lo que hace impuro al hombre, es lo que sale del corazón, como nos dijo Isaías, ¿qué capítulo es? Isaías, ¿qué? 65, y gracias a Dios, que entre regaño y regaño, hay unas 40 personas, tomando apuntes, bendito sea Dios, Isaías 65, nos dice claramente esto, tus pensamientos, y el problema es este, el problema es este, que cuando uno juzga, de los propios pensamientos, uno siempre cree, que piensa bien, piensa bien, porque eso es Nelson, consultándole a Nelson, y por consiguiente, Nelson le dice a Nelson, oye Nelson, que bien piensas Nelson, por eso necesitamos, una palabra externa, que nos juzgue, como dice la carta a los hebreos, palabra que llega, hasta la profundidad, entre el alma y el espíritu, o como dice el mismo, Jeremías 17, yo el Señor, penetro el corazón, sondeo las entrañas, o como dice, la tradición de la iglesia, por ejemplo, Santo Tomás, solo a Dios, le pertenece, escurrirse, en el corazón humano, escurrirse, dice Santo Tomás, pues si, dice el verbo, correspondiente en latín, in lavi, in lavi, que quiere decir, caer por dentro, in lavi, caer por dentro, escurrirse, solo Dios puede escurrirse, solo Dios puede limpiar, mi pensamiento, solo Dios puede limpiar, ese pensamiento, que a ti te parece lógico, porque el problema del pecado, es que el pecado, hace lógico, el mal, escribe esa frase, que te conviene, el peor, el peor daño, del pecado, es que hace lógico, el mal, esa frase, te va a servir muchísimo, el peor daño, del pecado, es que hace lógico, el mal, cuando uno escucha, por ejemplo, una mujer que ha abortado, ella siente, en ese momento, yo pensé que era lo que tenía que hacer, el problema, el gran daño del pecado, es que hace lógico, el mal, y Nelson, aconsejando a Nelson, no va a acabar bien, lo único que sirve, es llenarse, de la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios, que venga la palabra, dice San Pablo, que la palabra de Dios, habite entre vosotros, con toda su riqueza, con toda su riqueza, no es un partismo, con toda su riqueza, que penetre, la palabra del Señor, que penetre en mí, hasta que dé fruto, hasta que termine, de arrancar, la última raíz amarga, como dice la carta, a los hebreos, hasta que salga, la última raíz amarga, porque en nosotros, hay rebeldías, profundas, rebeldías, que no salen, rebeldías, que están ahí, atrincheradas, me decía una vez, un santo sacerdote, yo he conocido, sacerdotes muy buenos, la verdad, conocidos sacerdotes, buenísimos, y también al padre Dennis, no mentira, padre Dennis, padre extraordinario, claro, oiga, conocidos sacerdotes, muy buenos, decía otro, un bendito sacerdote, decía esto, sabe usted, decía este padre, en una predicación, pero a veces si gritaba, no como yo, decía el padre, sabe usted, está bien, no voy a gritar, decía el padre, sabe usted, cuál es el problema del demonio, sabe usted, qué es lo que hace peligroso al demonio, que el demonio, es paciente, el demonio, es paciente, primera carta de Pedro, ronda, da vueltas y vueltas, buscando por dónde entrar, buscando a quién devorar, el demonio es paciente, el demonio es paciente, por eso mis hermanos, volvemos a nuestro mensaje central, Dios primero, Dios primero, ese es un dicho que tienen muchos mexicanos, Dios primero, dicen ellos, es bellísimo, pongámonos de pies, para terminar con una breve oración, que sólo va a ser esa, Dios primero, pongámonos de pies, pidamos al Señor, que Dios recupere su lugar, que Dios recupere su lugar, en toda nuestra vida, en nuestras finanzas, en nuestra salud, en nuestro cuerpo, en nuestra afectividad, en el ejercicio sano y santo, de la sexualidad en el matrimonio, que Dios recupere su lugar, Señor Jesús, te entregamos, todo lo que somos, pasado, presente y futuro, te entregamos Señor, Jesús Cristo, nuestro día y nuestra noche, lo privado y lo público, lo que pensamos y lo que decimos, lo que deseamos y lo que tememos, lo que buscamos, y lo que nos buscan, te entregamos Señor, nuestro presente y nuestras circunstancias, nuestras familias y nuestro cuerpo, nuestra afectividad y nuestros recuerdos, hoy Señor, te entrego todo lo que soy, a veces pienso que soy sólo un manojo de miseria, o un manojo de miedos, a veces pienso que soy el libro de las tentaciones, de todo el mundo, a veces pienso Señor, que se cumple en mí lo que dijo tu profeta, ni siquiera parecía un mano, pero así me presento ante ti Señor, lleno de confianza, así me presento ante ti Señor, porque tú me alientas con aquella palabra, vengan a mí los que están cansados, los que están agobiados, me presento junto con mis hermanos, con esta hermosa, hermosa asamblea, que no me busca a mí, que no busca a Betty, que te busca a ti Señor, porque eres tú el único necesario, y porque sólo tú bastas, por eso te buscamos Señor, y hoy te buscamos para decir, tú eres el primero, tú eres el primero, por favor repetir después de mí la siguiente frase, Señor Jesús, tú eres el primero, en mi cuerpo y en mi alma, Señor Jesús, tú eres el primero, en mi mente y en mi corazón, Señor Jesús, tú eres el primero, en mi futuro y en mi eternidad, Señor Jesús, tú eres el primero, en mi familia, en este país y en el mundo, en mi familia, en este país, Señor Jesús,